Bueno, Fabián, a ver, ¿qué le podemos decir al socio independiente después de lo que ha sucedido hoy? Yo me llevo una buena impresión de que podría llegar a haber alguna instancia de diálogo que nos propuso el tribunal. Nosotros en ese sentido agradecimos que se haya logrado hacer una instancia donde nos hemos sentado. Lamentamos que no había ningún integrante de la lista más que los abogados y no había ningún candidato ni autoridad del club que no participara en esto, no importa. Y nosotros comenzamos la audiencia proponiendo que hubiera elecciones a más tardar el 20 de febrero o 27 de febrero, según como den las fechas de las vacaciones y el regreso escolar, y el club se negó diciendo que no. A ver, ¿cuál es la postura entonces de independiente? De seguir por la vía judicial, de no llegar a una conciliación, y en todo caso que definan los jueces en este caso si la agrupación independiente tradicional puede presentar la lista de unión independiente. Lo que de independiente diga lo tiene que... quedaría mal que lo diga yo. Pero sí, nosotros vamos a continuar con nuestras afiliaciones correspondientes, y en tanto y en cuanto no se resuelvan, tampoco el juez civil comercial pueda resolverlo. Eso fue muy claro. Sinceramente vos creés que es imposible votar de acá al 26, digo, ya estamos pensando para el año que viene por toda esta cuestión judicial, ¿cómo lo ves? Sobre todo porque vos sabés que hay, bueno, una desilusión en el hincha con la intención de votar en este año, pero que aparentemente todo parece ser que se va a estirar para 2022. La desilusión que tenemos nosotros... Está buena tu pregunta, y me permite decir algo que no hemos dicho, y debimos haberlo dicho en nuestro espacio. Por ejemplo, nosotros no nos gustó el domingo pasado que nos votó. A mí no me gustó para nada, me pareció... No, no fue un domingo lindo. Yo estaba preparado para votar y estaba preparado para competir en una elección. Y hoy es 21. Yo me imaginaba que hoy estaba sentado con abogados y escribanos firmando las actas de traspaso. Y estoy en un tribunal sin saber cuándo hay elecciones y si puedo participar. Así que el grado de frustración nuestro es grande, pero el del socio y el de la socia es más grande todavía. Y nosotros comprendemos y entendemos la preocupación que hay. Y para nosotros el domingo no fue un día más. Fue un domingo... Fue triste que no se haya podido votar. Fue triste que un club como Independiente, uno de los clubes más grandes del mundo, no haya podido asumir un mecanismo propio de elección de autoridades. No fue lindo lo del domingo. Pero ¿cuándo hay elecciones? Mirá, si me acaban de negar el 20 y 27 de febrero, no los puse 20 de enero porque está la gente de vacaciones. Si no, lo hubiese todo también. En cuanto a lo que la Junta Electoral... Esto ya lo hemos hablado incluso en el aire muy Independiente, lo hemos charlado profundamente. Pero en cuanto a lo que la Junta Electoral rechaza de la presentación de agrupación independiente direccional. ¿Se sabe algo? ¿Después de lo que fue el fallo de personas jurídicas, o por lo menos lo que ha presentado personas jurídicas, ¿hay algo más? ¿Por dónde va la línea? ¿Están en orden? ¿No están en orden? Te voy a contar una cosa que te la puedo mostrar ahora, cuando termine esta nota. Si puedo, mientras hablo con vos. Yo, por ejemplo, conseguimos la lista en el año 93-96, que se presentó justamente la IT, la agrupación independiente direccional, que presentó candidatos, y que tanto presentó candidatos... Mirá, la tengo acá, la estás viendo vos por aquí. Está abriendo un portafolio y está sacando la lista de agrupación independiente direccional, la estoy viendo, sí. En el año 93-96, donde como representantes pudieron ubicar cinco representantes, uno de los cuales es Pochito Pérez, que está por ahí, que entró como representante, con los mismos papeles que pudieron presentarse en el año 93, no los dejan presentarse, no nos dejan presentarnos en el 2021, digo. Acá no se inventó nada, acá no hay nada nuevo, más que el hecho de que no querían que participaran mucho. La ley que nunca subía participó, participó, peleó elecciones, presentó lista, todo. ¿Puiste leer algo de lo que dijo Jojo Maldonado ayer, refiriéndose a usted? No, refiriéndose quizás a las posturas de ustedes, que son mandados por el poder político vinculado a Macri, que le han hecho mucho daño al club, bueno, y demás. ¿Puiste leer algo? Yo no sé cómo puedo hacerle daño al club si estoy afuera del club. No sé. Mirá, podría contestarle. Pero vos sabés que con Jojo a mí me cargan mi lista. Yo digo que a Jojo no quiero criticarlo porque, como siento que el que toma la edición es Hugo Moyano y no a Jojo Maldonado. Entonces me resulta, por momento, no sé qué decir. ¿Y de la última charla que tuve? Yo lo único que te digo que, por ejemplo. ¿Viste a hablar con Hugo o no? Perdón. ¿Hablaste con Hugo o no? No, no, no. Me encantaría hablar, pero creo que acá tendría que haber un espacio de diálogo. Hugo Moyano, tendría que haberlo. Tendría que haberlo inmediatamente. Creo yo, me parece que sería la... Bueno, a ver. No sé, digo. Todo lo que sea necesario, todo lo que sea necesario, nosotros estamos dispuestos. Todo, todo. Muchas gracias, Fabián. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, muchachos, hemos hablado con Fabián Doman. Doctor, puede ser un minuto, estamos en vivo, para muy independiente, preguntarle rápidamente, estamos con el abogado independiente, José Luis Barredo. Bueno, ¿qué se puede sacar de todo lo que fue esta audiencia? No, bueno, fue una audiencia de conciliación, donde se plantearon alternativas por parte de la parte actora, la rechazó... Uy, lo perdimos, ¿no? Ay, no te puedo creer. Yo recuerdo y pedimos el levantamiento de la media cautelar y que pase a resolverlo. ¿Hay algún tipo de chance de que se vote acá a final de año o el hincha en el medio tiene que pensar a partir de dos meses? Nosotros le pedimos al juez que resuelva las pruebas que tenemos, que son contundentes, en contra de la parte actora, obviamente, y bueno, tiene que resolver, y por eso estamos pidiendo el levantamiento de la media. A ver, cuando hablamos de la parte actora, yo te digo porque en el otro lado hay muchos hincha de distancia. Hablamos de... Ritondo, Doman, Pérez, todos los que han iniciado causas, han iniciado un montón de causas de amparos, con recusaciones, con... Y bueno, nosotros queremos que se lleven a cabo las... Obviamente, todo lo que es la votación, urgente, se lo pedía el juez. El daño que se le está haciendo al club es inconmensurable. Muchos socios que querían venir a votar no lo pudieron hacer. Y nosotros nos atenemos a todo lo que tenemos que es, bueno, las actas, la presentación. Hay que estar dentro de la ley para ir a elecciones. Si uno está fuera de la ley, sea del estatuto interno o sea del estatuto del club, obviamente las pruebas son contundentes. Bueno, tendrán que demostrar lo contrario. Hacer dos preguntas más. Una vinculada a las elecciones. ¿Cuál sería la resolución de toda esta cuestión? O sea, ¿cuál sería la luz al final del túnel? ¿Qué es lo que ustedes creen que tiene que suceder para que, en definitiva, el hincha de Independiente pueda terminar yendo a votar? Ojalá. Ojalá es lo que más deseamos. ¿Hay conciliación de una conciliación? No, no, no. No, 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 no. No hay ninguna conciliación posible. No, 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 porque hay... A ver, acá cada agrupación tenía que presentar la documentación acorde al estatuto. Si no se presenta la documentación acorde, queda fuera de la elección. Acá nadie proscribe a nadie. Al contrario, democráticamente, esta comisión directiva, no la comisión directiva, me estoy expresando mal, la Junta Electoral es la que determinó. Acá no se impugnó la Junta Electoral, no se impugnaron sus actos. Y bueno, ahora estamos esperando que resuelva el juez. No hubo acuerdo de algo. Lo último, y agradeciéndote el tiempo. Vinculado al tema de Gonzalo Verón, ¿qué se puede saber para el hincha independiente también? ¿En qué situación está el juicio? ¿Puede llegar a haber un acuerdo? ¿Por cuánta plata? ¿Cómo está el tema de Gonzalo Verón? No, tuvimos una audiencia hace una semana atrás, una semana, un poquito más. En la audiencia no hubo acuerdo. Hubo propuestas económicas de ambos lados. Pero bueno, no se llevó a un acuerdo. Y bueno, hay una causa penal por delito de acción pública. Donde nosotros, bueno, se plantea obviamente que hay algunas irregularidades. En cuanto a que no se sabía que quedó rebelde en contestación a la demanda. Algo que nosotros lo rechazamos siempre, en todo momento, porque la sede estaba cerrada totalmente en plena pandemia. Y se notificó con una carta de telegrama obrero. Un disparate total, jurídico. Entonces acá lo que se está investigando es precisamente eso. Muchas gracias. No, por favor. José Luis Barredo, el abogado independiente. Voy a ver si me puedo acercar a Juan Marconi para tener una palabra de Juan, también como candidato a vicepresidente segundo independiente. Juan, estamos en vivo para un independiente. Estuviste adentro de la audiencia. Quiero preguntarte también lo que todos los periodistas preguntan, que es sensaciones de esta situación. ¿Qué te llevas de lo que acaba de pasar? Hemos tenido la palabra de Fabián Doman, también del abogado independiente. Y evidentemente no hay conciliación posible. Sí, un saludo a toda la banda ahí de los muchachos, a todos los oyentes. Sí, la verdad yo todavía he sido triste porque no hubo elecciones el domingo. La verdad que como hincha y como socio me entristece. En esta oportunidad me toca ser parte. Me parece que fue una decisión no dejar un precedente donde un oficialismo no deje participar a una lista. Y en el día de hoy vinimos con todas las intenciones de conciliar. Justamente el término lo indica. De hecho hasta propusimos una o dos fechas tentativas, más menos. Y fue totalmente rechazado automáticamente. Digamos, yo soy nuevo en esto. Me senté a conciliar. Y más allá de un buen diálogo, que eso lo destaco, no hubo ningún tipo de intención de conciliar, de pensar en independiente en primer lugar. Y en donde yo creo que el socio y la socia merece ir y votar y elegir entre las listas. Pero bueno, no es lindo como hincha y como socio. La verdad que no me gusta, pero también me hago cargo del papel que me toca hoy. Y creo que de esta manera estoy defendiendo el derecho del socio y de la socia. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba entonces, muchachos. Ahora sí, tuvimos la palabra de Juan Marconi y también por el lado independiente del abogado del club. Creo que es muy contundente también en su perspectiva, en su visión, en su mirada. Y hasta le pudimos sacar algún datito de algo que por lo menos a mí también me preocupa mucho, que es el juicio con Gonzalo Verón. Acá sí, ahora... Acá sí, ahora...